De regreso a este tu programa Hablemos de tu dolor en el tema de hoy, reemplazo de cadera. Este programa, este tema, lo vamos a dividir en dos, como dije al principio. Hoy voy a estar dando una explicación de las complicaciones que trae el tener las caderas lastimadas y luego los dolores que produce el tener los reemplazos de cadera. Y en nuestro próximo programa, que es una continuación de este, vamos a tener a un invitado, compañero médico, ginecólogo, etc., que sufrió el reemplazo de dos caderas. Él va a dar su testimonio y vamos a estar escuchando lo terrible que es el dolor de reemplazo de cadera. Pero volvemos otra vez a la gráfica. Ya estábamos hablando de que en el momento en que se produce, se va a hacer el reemplazo de cadera, esta área neurológica se lastima, provocando entonces que la raíz de estos nervios creen un bloqueo y ese bloqueo crea la resistencia. Pero la complicación de este problema no es solamente el que se haya lastimado aquí, es que el hecho de que se haya bloqueado acá, provoca que otros órganos que dependen de esa área, si venimos a esta próxima gráfica de este lado de acá, vemos aquí en la parte de abajo, aquí en la cadera, y vemos cómo toda la parte orgánica, lo que es el colon transverso, el colon descendente, el sigmoide, la vejiga, el área renal, todo que depende de esa parte neurológica, también se afecta porque hay una disminución en la cantidad de corriente eléctrica que va hacia los órganos o las extremidades o las áreas musculares o las áreas linfáticas o endocrinológicas, las cuales son nervios, son responsables de estimular. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un paciente que se le reemplaza la cadera, el cirujano hizo muy buen trabajo, hizo un buen reemplazo, pero en el momento en que el paciente comienza, se envía a terapia física, se le da terapia física, se le envía con medicamentos antiinflamatorios, analgésicos, pero el paciente continúa con el dolor. ¿Por qué? Porque los analgésicos, los antiinflamatorios, las terapias físicas, no resuelven el problema. Hay compañeros que lo que hacen es que como el dolor continúa, le bloquean, le producen un bloqueo epidural o un bloqueo neurológico, pero el bloqueo, si yo tengo algo bloqueado, ¿para qué lo quiero bloquear? Para aliviar el dolor, eso es todo lo que voy a conseguir, pero voy a agravar la situación, porque el bloqueo sigue ahí. Para yo poder hacer a esa persona libre de esa condición, de ese bloqueo, lo tengo que desbloquear para que fluya la corriente, porque si la corriente no fluye, el paciente va a seguir con el mismo problema, semanas, meses y años, como he dicho anteriormente. He tenido pacientes que me han venido sufriendo por años, han tenido problemas al deambular, o sea, cojean. No basta con cojear solamente por el reemplazo, sino que el mismo dolor, al no haberse corregido el ciclo eléctrico, simpático, parasimpático, positivo o negativo, el paciente sigue con ese dolor. Y lo peor de todo esto es que como han pasado meses y años, el carácter, la situación neuroemocional de esa persona se ha afectado tanto que también se afecta a toda la familia. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Cuando hay una persona que se le hace un reemplazo, ya bien sea de cadera o de hombro o de rodilla, el reemplazo que sea, esa persona hay que trabajarla no solamente desde el punto de vista de terapia física, sino desde el punto de vista de neurofisiológico o neurofisiología. Y entonces estoy hablando de un neurólogo, porque los neurólogos no son los únicos neurofisiólogos. Hay neurofisiólogos que son psicólogos, hay neurofisiólogos que son científicos, hay neurofisiólogos que bregamos con la parte de rehabilitación. Pero aquí lo que hay que hacer es volver a reactivar esa área que lo que le falta es una continuidad de la circulación eléctrica. En el caso, volvemos a la terapia de las terapias de reemplazo de cadera, tan pronto nosotros volvemos a rehabilitar esta área, el paciente comienza a sentir la corriente por toda su pierna, el área afectada vuelve otra vez a reactivarse, a crear su ciclo y ve que inmediatamente ese paciente dice, ¡Wow! ¿Pero qué usted hizo? ¡Se me fue el dolor! Y usted ve cómo inmediatamente se para de la camilla y se para derecho, porque usualmente llegan doblados, llegan de medio lado del dolor tan terrible que ellos vienen arrastrando y tan pronto esa área es desbloqueada que el paciente literalmente, oiga, literalmente, siente que la pierna que le pesa una tonelada, comienza a decir, ¡Wow! ¡Qué liviano siento mi pierna! La hinchazón comienza a reducirse frente a los ojos de todas las personas que estamos allí. Y cuando se pone de pie, esa persona está completamente libre, comienza a dar sus pasos y dice, ¡Veo que puedo caminar! Empieza a levantar sus piernas, empieza su rostro de dolor desaparece y veo un rostro de gozo, de alegría, de satisfacción, porque lo que lo estaba matando, que era ese dolor, ya no estaba presente. Entonces, ¿para qué someter a un paciente por semanas, por meses, por años, si nosotros tenemos la solución? Si podemos resolver el problema, ¿por qué no aplicarle la terapia electroneuromedular, como hacemos nosotros en nuestra oficina? Que lo aplicamos a los 10, 15 días posoperatorios y el paciente queda libre, responde mejor a las terapias físicas, responde mejor al tratamiento, no tiene que estarse contaminando con tanto medicamento, pero hay que crear conciencia. La conciencia es la siguiente, yo tengo un paciente que necesita la ayuda porque sufrió una cirugía de reemplazo, del que sea, y tenemos la solución por medio de la terapia electroneuromedular. Pues mire, con todo respeto a mis compañeros médicos, si usted no la conoce, apréndala, estamos para enseñar, queremos entrenar más médicos en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa tenemos médicos que se están entrenando en terapia electroneuromedular. ¿Por qué? Porque han visto que la mejor forma de tratar a un paciente con dolor es con la terapia electroneuromedular. ¿Y qué es la terapia electroneuromedular? No es otra cosa que utilizar la corriente eléctrica que produce el mismo cuerpo, volver a recrear ese ciclo simpático-parasimpático, positivo-negativo, para desbloquear y usted ver cómo esos pacientes que llegan con montones de condiciones, con severos dolores de cabeza que supuestamente no responden a ningún tratamiento, cómo estos pacientes inmediatamente se les va su dolor de cabeza y no saben lo que es un dolor de cabeza más. Esos pacientes que llegan con su rueda de corazón abierto, que abren el esternón y a la hora de expandir el pecho se lastiman los nervios intercostales a nivel de sus raíces, a nivel ganglionar, en sus raíces paravertebrales. Esos espasmos tan terribles que vienen sufriendo, cómo desaparece ese dolor. Esos pacientes que vienen teniendo problemas a nivel articular, pacientes de la mal llamada fibromialgia, que vamos a tener un programa ya próximamente sobre ese tema, porque la fibromialgia no es otra cosa que una lesión en las raíces y ramas de los nervios somáticos, que es una enfermedad que ha recibido montones de nombres y hasta 1972 decidieron poner el nombre de fibromialgia, un nombre que está fuera de lo que realmente está sucediendo con el paciente. Yo digo que es la forma más elegante de decirle a una persona, mire, yo no sé qué rayos es lo que usted tiene, pero tómese esto a ver si le funciona. Vamos a estar hablando sobre eso, pero ¿sabe qué? Los pacientes que tienen reemplazo caen en unos estados depresivos inmenso. ¿Por qué? Por el dolor. Si nosotros no resolvemos el dolor del paciente, el paciente va a seguir arrastrándose, su estado familiar, su núcleo familiar se va a afectar. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Ver al paciente con dolor y decirle, mire, tómese esto para decirle ayuda. Nosotros no juramos un juramento de hipócrita y le digo de hipócrita, no de hipócrates, antes era de hipócrates, hoy es de hipócrita. Cuando yo veo las cosas que están pasando, como a la clase médica se ha ido desviando de lo que fue aquella carrera tan hermosa donde el paciente se observaba, el paciente se escuchaba, el paciente se examinaba, hoy en día es sentarse, estar pegado a la computadora, tómese esto y nos vemos en dos semanas o nos vemos en un mes a ver cómo le ha ido. Eso no es medicina, eso lo puede hacer cualquiera. Medicina es aquel que ha estudiado, se ha dedicado en cuerpo y alma a examinar a esa criatura que le pertenece a Dios por la cual Cristo derramó su sangre, sufrió sus dolores, el castigo que nos merecíamos todos nosotros lo llevó él y que gracias a ese sacrificio fuimos llamados a ser sanos y salvos. Esa persona que está ahí es tu hermano, es tu hermana, es alguien por la cual Cristo entregó su vida. Pues, compañero médico que me escuchan en este momento porque yo sé que este programa muchos médicos lo escuchan para aprender, otros para grabarlo, otros para criticarlo, yo no tengo problema con eso, lo importante es que de lo que usted aprenda de aquí lo pueda utilizar con su paciente y que el paciente sea libre, libre de esa condición y que le pueda estar eternamente agradecido de que por años venía sufriendo de una condición de dolor y que gracias al tratamiento por la terapia electro-neuro-medular esa persona ha quedado completamente libre. Pero, no se pierda el próximo programa que vamos a tener a un compañero médico, ginecólogo, etc., el doctor José Rodríguez, donde ha sido reemplazado de las dos caderas y el testimonio de este hombre es sumamente impresionante. Será hasta nuestro próximo programa en este Tu Programa Hablemos de Tu Dolor. Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.